bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo hoy estamos con Georgia Clark creadora de contenido actriz modelo y además ingeniera civil ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás? gracias por invitarme ay no al contrario feliz de invitarte cuéntanos un poquito más de ti ¿a qué te dedicas? bueno este yo soy actriz pero también me encanta crear contenido y en una vida pasada pues fui ingeniera civil arquitecta y me dediqué muchos años al magisterio ¿cómo crees? ¿cómo crees? oye pues ¿qué cambio? ¿por qué ese cambio? pues ser actriz siempre fue una vocación que tuve pero por muchos prejuicios mi familia pues fue algo que aplacé por mucho tiempo hasta que un día pues me decidí de que ten tu licenciatura y de hobby lo otro ¿no? exacto siempre siempre minimizando el arte y todo lo demás no sé por qué tenemos esa maña pero sí oye y te iba a preguntar realmente bueno pues todos podemos ver evidentemente eres una mujer hermosa gracias y pues no te costaba mucho trabajo este cambio y también incluso desde cuando eras en ingeniería civil y todo no te costaba mucho que la gente pues no te tirara la onda no lo que me costó más en mi carrera como ingeniera civil fue que me tomaran en serio creo que por la ingeniería civil es una carrera bastante masculina por decirlo de alguna manera y también la edad que yo tenía en esa época era muy joven y me dediqué al magisterio entonces a veces me tocaba darle clases a personas que tenían mi edad o incluso que eran mayores que yo y el recurso que yo utilicé pues era disfrazarme me disfrazaba ese tal cual me disfrazaba de mi vestuario pero también me disfrazaba mi personalidad mi manera de hablar mi manera de comportarme y de moverme pues para poner un poco esa barrera de la edad de la juventud y quizás del estereotipo que tenemos de lo que debe ser una ingeniera civil o una arquitecta exacto sí y luego pues yo soy cubana me faltó comentar eso y cuando cuando llegué a méxico este me dijeron pero por qué no trabajas como modelo en lo que sacas tu permiso de trabajo y así y este a mí siempre me gustó el mundo del arte yo realmente lo que quería era actuar y comencé por ese por ese camino no y pues en méxico pues vi un poco lo que es el pretty privilege y pero realmente me di cuenta que la belleza o los looks o la manera que te ves no es determinante en el éxito que puedes tener en tu vida profesional o amorosa de acuerdo me parece muy interesante y justo quería platicar de esto contigo porque yo hice la pregunta a los flamingos de realmente el físico importa no y ahorita al final nos vamos a ir a porcentajes de cuántos porcentajes específicamente fueron bueno de una vez a ver vamos a ver el porcentaje de qué opinaron los flamingos fue ahorita te digo qué porcentaje los flamingos determinaron que era importante el físico el físico el 57 por ciento de los flamingos opinó o sea casi el 60 por ciento por nadita y eso es porque sigue arriba la encuesta pero pero opinó que el físico era muy importante ok y la verdad es que yo creo que así es bueno de eso es lo que vamos a hablar vamos a ver en este episodio de si verdaderamente el físico es lo más importante o verdaderamente importa demasiado en nuestras relaciones y yo creo que muchas personas tienen esta percepción no de que si eres bonito si eres guapa pues vas a tener más éxito en la vida te va a ir mejor las relaciones te van a amar más te van a querer más pero yo creo que sí que es un es un punto de vista que no está del todo correcto yo creo que ser atractivo o atractiva para la otra persona es importante a la hora de encontrar una pareja pero también la belleza es muy relativa de acuerdo lo que puede ser para ti alguien guapísimo yo lo veo y digo no no me gusta nada que ver no y eso creo que será aunque hay reglas universales de belleza que la gente la gente que se cuida la gente que se ve sana porque el siento que hay pues un un background evolutivo y reproductivo detrás de eso pues el mundo ha cambiado mucho ha cambiado mucho los estándares de belleza creo que estamos viviendo de alguna manera este cambio de de cuáles son los parámetros de algo bello y la gente está siendo un poco más libre a la hora de escoger qué es lo que le gusta y no yendo sólo por el camino de que esto es la sociedad lo que la sociedad me dice que es un bello bello no y pues yo conozco miles de casos de mujeres hermosísimas que tienen muy mala suerte en el amor de hombres guapísimos que dices tienen muy mala suerte en el amor y otras personas que quizás no son consideradas tan atractivas pero les va muy bien y tienen relaciones muy exitosas y pues le va muy bien en el amor tocaste un punto que justamente los flamenos también mencionaron es el tema de lo saludable no que relacionamos lo bello con lo saludable y es muy interesante porque por ejemplo a través de los años en las épocas medievales tú ves las pinturas de las mujeres y eran eran mujeres pues más voluptuosas este y así y luego pasamos como al año de los 2000 que es cuando empieza a ver el jeans a la cadera y todo esto y en la modera estar 100% casi anoréxica no lo cual no es tan saludable o sea no siempre estado relacionada la belleza con lo saludable aunque aunque biológicamente es lo que sí buscaríamos es que la sociedad también te pone estándares que a lo mejor no son saludables hay muchas chicas que dicen yo lo quiero que se vea que está a punto de morirse no que el chavo esté así ojeroso que se vea que ya no puede más con su vida no y eso es lo que les gusta y hay quien le gusta lo fitness lo saludable este la gente un poco más voluptuosa yo digo que para gusto los colores y para elegir las flores de acuerdo totalmente si la belleza es súper relativa como tú dices y creo que todo el mundo tiene esta perspectiva de que a los guapos les va bien en el amor no cuando la verdad todo esto yo siento que empieza el problema la raíz del problema empieza porque sí creo que nos fijamos en las superficialidades de las personas y le damos eso un peso muy importante o sea de hecho los varios comentarios de los flamingos decían es que cómo no quieres que me fije en el físico si es lo primero que me hace si me atrae una persona o no no sabes lo primero que me fijo en una persona su físico y no me doy la oportunidad después no o sea y a mí me ha pasado yo yo soy una persona soy de mi sexual es decir no puedo tener relaciones sexuales y mi orientación está 100% determinada del tipo de conexiones emocionales que yo genere con la gente no entonces para mí por ejemplo el físico no importa de verdad no importa a mí me puede venir Brad Pitt y obviamente se reconocer está guapo se reconocer a una persona hermosa evidentemente pero no voy a generar una atracción ni sexual ni emocional ni física por alguien con quien yo no he generado este vínculo y a muchas personas de mis sexuales o sea biosexuales allá afuera o asexuales les pasa también esto no o sea reconocer la belleza no es lo mismo que generar un vínculo y creo que podemos rescatar de ahí de todas estas personas que mencioné el hecho de quizá a veces a una persona y es lo que primero te fijas en su físico pero muchas veces a muchas personas nos pasa que tenemos un amigo o un lo que sea no son compañeros de trabajo un este amigo con el que estudias lo que sea que no te atrae por su físico y lo empiezas a convivir y tan te empieza a traer no exacto entonces como que yo creo que al final del día la gente tiene que empezar a reducir no digo que no importe porque pues está bien no o sea cada quien pero creo que deben de empezar a reducir el peso que le dan a la belleza no de la gente porque siento que eso nos está haciendo tener relaciones por las razones incorrectas no nubla el juicio no no yo siempre he hecho que el amor es admiración y hay personas que admiran un rango de valores muy grandes pero hay personas que solo admiran la belleza entonces eso te lleva a tener relaciones muy superficiales porque si solo buscas a tu pareja por cómo se ve pues vienen un sinfín de problemas detrás de eso no muchos huecos en la relación además que la belleza es efímera no dura para toda la vida y siento que que la conexión emocional es mucho más fuerte y tal cual lo que decías conocemos a una persona que ni siquiera nos parece atractiva ni nos fijamos en esa persona pero luego de conocerla algo tiene un yo no sé cuál que te empieza a atraer muchísimo de acuerdo 100% estoy totalmente de acuerdo y creo que también al final del día las personas que se ponen el valor del de la belleza o del físico en un estándar demasiado alto a mí me parece que quizás es gente que se está reflejando no o sea porque pones el valor en el físico una persona porque quizás tu valor físico lo estás evaluando de una manera que lo quieres ver reflejado no en otra persona en mi experiencia personal yo creo que gran parte de lo que es ser atractivo tiene que ver más con tu amor propio con tu seguridad con la que te con la que se desenvuelve que tu propia belleza he conocido gente que ves una foto y dices bien pero las conoces en persona y son tan encantadoras y tan encantadores que no puedes evitar sentirte atraído por esa persona yo en lo personal tuve una etapa cuando era más joven que era muy introvertida era muy tímida y siento que mi glow up en la vida tanto a nivel emocional y físico y todo y se reflejó en mi rostro mi forma de ser fue fue emocional fue un glow up emocional de abrirme más de ser más extrovertida más segura de mí misma obviamente tengo miles de inseguridades no como tan como todo el mundo pero creo que darte ese amor se refleja y hace que los demás se sientan atraídos por ti también cuando tienes una profesión como cuando eres modelo pues es que se fijan en todas las partes de tu físico la competencia porque el mundo está lleno de gente hermosa y entonces tienes que estarte comparando y creo que muchos modelos sufren mucho porque hay modelos que son mujeres guapísimas y no les va bien porque no le crees que sea que no les va bien pues porque como toda carrera la gente piensa que quizás porque eres guapo pues tienes todo el privilegio no es así la disciplina es súper importante cuánto te cuides cuánto trabajas en en ti misma si el ser modelo no sólo ser guapa es saber cómo posar cómo lograr tus mejores ángulos tu personalidad en el en el en el set en el ambiente que la gente se sienta cómoda contigo si eres un conjunto de cosas que también hay que trabajar muy duro lo mismo pasa en la actuación la gente cree que porque bueno eres eres guapo eres guapa te van a dar el papel y yo o eres talentoso y guapo y te van a dar el papel y la verdad es que es un poco es un poco más difícil estaba hablando yo con un amigo el otro día que es guapísimo y me decía es que estoy en un limbo llevo muchos años en un limbo porque no me dan la oportunidad es decir no me pueden poner en una serie o en una peli con un actor protagónico porque le quito el protagonismo físicamente es decir no doy el look para un papel secundario pero como no soy famoso y nadie me ha dado esa primera oportunidad no logro que me den la oportunidad porque soy un desconocido entonces al ser tan guapo de alguna manera está en un limbo en el que no logra alcanzar su sueño o no logra llegar así de lejos en su carrera a pesar de que es muy talentoso sí sí creo que hay muchos prejuicios a la a la gente hermosa también se asume que que quizá eres muy engreído que quizá eres muy egocéntrico que quizá no tienes personalidad o que no tienes personalidad de hecho justo hay un estudio que bueno que deje que retomaste porque si justo hay un estudio lo de igual se los dejo ahí flamingos en el en la description hay un estudio que dice que las personas muy guapas normalmente suelen ser muy introvertidas porque todas las personas a su alrededor siempre se han encargado de hacerlas reír de ser carismáticos o sea todas las personas alrededor han hecho ese esfuerzo social y realmente la persona atractiva no tanto no porque pues es atractiva las personas como magneto le rodean y quieren agradar no entonces realmente ahora que me acordé también de lo que nos estabas contando de de que cuando tu glow up verdadero fue cuando empezaste a trabajar en ti yo también o sea cuando eres adolescente pues obviamente no importa qué tan guapo estés tienes muchísimas inseguridades muchísimas las de la vida es normal si hay adolescentes viéndonos aquí es normal se va a pasar con mucha terapia nada son etapas que son importantes son etapas pero o sea yo en toda mi adolescencia era traumadita con el peso muy traumada porque siempre he tenido pues muchas bubis este piernotas no y mi cara de pues es como redonda en fin entonces yo hice todas las dietas que te podrías imaginar que la del licuado que la que toque el pura lechuga que o con pastillas literalmente la que te pasa orgánica tal o sea wey mezclada con ejercicio pero ahora mezclada con respiración la que te imagines ya la hice ya sabes y nada de eso nunca me hizo sentir más bonita de hecho siempre me hizo sentir más insegura porque no porque no importaba cuánto peso yo bajara yo me sentía me sentía igual ya sabes y literalmente era una persona les voy a poner luego fotos ahí en el instagram pero una persona que wey tenía no podía yo salir me invitaban a cuernavaca y yo no podía salir del cuarto sin estar maquillada sin traer extensiones sin así y aún así a pesar de toda esa producción a pesar de las dietas del ejercicio de las extensiones de el makeup de todo a pesar de eso yo era muy insegura y no me sentía bonita no me sentía bonita a través de los años y de como siempre les digo muchos putazos este empecé a entender que no iba por ahí que no importa cuánto trabajes en tu físico si no va de la mano con el trabajo personal y con el amor propio nunca vas a ser atractivo para nadie porque realmente esa inseguridad para estas personas que sólo están buscando lo superficial lo superficial y que también es gente con un chingo de inseguridades la gente que realmente sólo si fijan lo superficial tiene muchos vacíos es reflejo de todos los vacíos que no quieren trabajar y quieren hacer esas conexiones porque no quiero ver más adentro no entonces realmente cuando empecé a trabajar en mí misma fue cuando me empezó a valer madres me quité las extensiones me pintaba más natural me valía madres si estábamos en cuernavaca ya era hora de desayunar wey no me va a tardar dos horas no me va a levantar dos horas antes para producirme ya desperté hello y ya no y y realmente siento que que es esto no o sea realmente siento que que trabajar en mí misma fue el determinante en ser una persona más atractiva llegué a ir una vez a cancún con mis amigas y todas de que ahí vamos a ir con estos weyes que eran como los de con más ondita y los cool eran los chavos cool y este y todas no y este este wey que es como el non plus ultra y soy el rollo el más guapo de todos y yo la neta ya estaba en un plan de wey vine a cancún mira pasármela bien con mis amigas que disfruta de la playa no me voy a ir a cambiar al hotel a producir o sea ya vámonos no ya vámonos y llegué con cero intención de ligarme a nadie a nadie llegué a ser yo y en ese momento fue cuando cuando realmente jaló porque yo todas mis amigas de ese entonces eran modelos eran mujeres hermosas o sea pero preciosas literalmente y y realmente se terminó fijando en mí o sea porque wey porque pues no sé porque era yo ya sabes es que es tal cual cuando eres y esa es la ventaja de que cuando eres tú mismo ya y alguien se siente atraído por ti por como realmente eres eso es un win win situation si te pones máscara si quieres aparentar algo que no eres este estás empezando una relación por el camino equivocado a mí me pasó algo es decir no parecido pero un poco yo soy cubana cuba está llena de gente muy hermosa y yo cuando vamos a cubernos y yo cuando crecí pues era muy delgada era muy delgada y el estereotipo de belleza en cuba es una mujer más voluptuosa entonces yo nunca me sentí realmente al revés exacto yo nunca me sentí realmente guapa pues porque no encajaba en el canon por decirlo de alguna manera que habían en mi país y mi familia era una familia es un matriarcado lleno de mujeres muy fuertes muy seguras muy guapas también pero que nunca le dieron importancia a la belleza es decir nunca yo fui de que hay qué bonita la niña ese tipo de cosas que veo que pasa por ejemplo tengo un hijo que me pasa mucho con mi hijo acá siempre fue que inteligente es que inteligente es que linda es que linda es pero en el sentido de su persona de su corazón de no de mi inteligencia y yo siempre priorice esa parte que también tuvo su lado malo porque no aprendí como a amarme y a quererme a mí misma a saber que guapa no exactamente que también es importante exactamente entonces tuve mucho conflicto al principio de la atención masculina y este tipo de cosas pero me pasó algo muy curioso en mi carrera como modelo cuando yo empecé mi carrera como modelo lo hizo en hobby la verdad es que no le eché las ganas que debería haberle echado me lo dijeron este en mi agencia siempre pero me ocurrió algo que es que cuando yo me embaracé y tuve a mi hijo pues subí de peso y empecé a tener una talla y una figura que no era la figura que yo tenía antes para mí fue un shock porque tú estás acostumbrado a verte de una manera y cuando cambies es como un poquito de shock pero sucedió que al tener esos kilos de más tenía más trabajo neta sí porque es lo que te digo que el paradigma ha cambiado mucho y tenía trabajos de ropa de fitness de lencería yo decía pero cómo puede ser si yo me siento insegura no me siento que soy yo misma tengo todos estos kilos de más pero para otras personas lo que para mí no era atractivo para otros era lo ideal entonces también creo que estamos muy en nuestras mentes de que no soy suficiente no me veo bien no soy lo suficientemente guapa tengo un rollito que si la celulitis que si la estría no estamos sobre todo las mujeres le estamos dando mucha importancia a eso creo que tenemos que trabajar más amarnos como somos querernos no está mal querer mejorar no está mal que tú quieras ser tu mejor versión eso está increíble pero tratar de ser tu mejor versión amándote tal cual es y como tú dijiste en tu historia siendo tú que que increíble que alguien te quiera y se fije en ti por lo que realmente eres claro y mucha gente me decía pero cómo voy a hacer esto muchos flamingos ponían cómo voy a hacer esto si realmente lo que primero se fija la gente es en es en tu físico y no es así chavos no es así banda también mucha gente no es lo primero que se fija no o sea creo que también tú te tienes que fijar en qué tipo de gente quieres atraer o sea si tú todo el tiempo estás conectando con gente que dices que solo se fija en lo primero que se fija es exclusivamente en el físico pues ahí te da una muy buena clave de realmente qué valora esa persona más no y en qué pone el peso y y si hay muchas personas allá afuera que no es lo primero que se fijan hay muchas personas allá afuera que por más guapo que estés como güey convénceme güey ya sabes o sea qué más traes a la mesa qué más traes a aportar y claro que es normal todo este constructo porque como dices desde chiquitos es ay qué lindo tu bebé qué guapo está en mi vida qué bonita y como que desde chiquito educamos a nos han educado a que la atención quizás en la belleza está en la belleza y las revistas y todo lo que está rodeando también estamos expuestos a un mundo muy falso también sobre expuestos a la belleza no hace 10 años atrás este no estábamos tan hoy tú abres tu celular y estás en instagram estás en tiktok y es gente muy guapa todo el tiempo pero además guapa maquillado peinado lleno de filtros entonces este tenemos una versión de la belleza que no es real de acuerdo porque no 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 nos damos cuenta que una imagen de una fotografía de una modelo pues tiene atrás o de una actriz en una escena de una película tiene atrás a un grupo de estilistas este maquillistas claro profesionales para hacerte lucir lo mejor tu mejor versión no te ves así todo el tiempo y esa no es la realidad y tener ese paradigma de belleza creo que nos hace mucho mucho daño de acuerdo yo tenía una amiga que era hermosa de hecho fue mis algo no voy a decir para no quemar pero fue mis algo y era hermosa en la vida real ella era hermosa tenía unos ojazos un pelazo una súper personalidad top la mejor o sea verdad la mejor y ella se se editaba muchísimo en sus fotos al nivel en la en el que cuando los hombres la conocían se decepcionaban y era como de güey cómo te puedes decepcionar ve ve la calidad de mujer es una mujer hermosa como cómo se te ocurre estás tontito pero es porque esto güey porque estamos expuestos todo el tiempo a mujeres hermosas pero producidas que no es lo natural que no es lo lo real no y yo lo que les querría dejar a los flamingos es realmente porque también muchos hombres tienen esta inseguridad o sea pensamos allá que las mujeres somos las que estamos inseguras de nuestro físico todo el tiempo en los últimos años las cirugías masculinas han aumentado exponencialmente de acuerdos al final del día los hombres también tienen muchas inseguridades y la verdad es que también hay que atender a ese autoestima masculino no o sea dejar de normalizar el decirle a pinche gordo o ese tipo de no mames el chaparro ya sabes o sea dejar de hablarle a la gente con adjetivos sobre su físico a hombres y mujeres porque claro que esto tiene un impacto no o sea de verdad el decir ya ponte a correr güey o sea todas esas cosas impactan en nuestra autoestima aunque esa es la persona más segura del mundo entonces los hombres también tienen estas inseguridades y pues nada a mí me gustaría en estos últimos minutos que nos quedan discutir algunas respuestas que nos dieron los flamingos y a ver tú qué opinas digo algunas ya las discutimos aquí pero a ver dice a una que me gustó mucho que quedé aquí que dije ay sí me hizo pensar era que que él se fijaba en el físico o ella se fijaba en el físico porque eso era indicio o del amor propio que se tenía esa persona del autocuidado que tenía esa persona me parece muy interesante la verdad es que ahí también ahí también hay un punto de lo que lo que te decía de lo saludable es decir la gente que se ejercita y que va a diario el gimnasio y que cuida su apariencia lleva detrás un nivel de disciplina y a veces admiramos que alguien sea disciplinado y que le eche muchísimas ganas a su aspecto y pensamos que por eso le va a echar ganas o va a ser disciplinado en otros lugares de su vida entonces por eso mucha gente se siente atraído a alguien que tiene esa disciplina pero también podemos sentirnos atraído a la persona más desastrosa en ese sentido y luego pues es magnífico pues dando amor en la pareja este como familia en su familia en su trabajo si yo creo que de ese comentario podemos rescatar que ok no es tu físico pero si tener autocuidado y higiene ajá o sea yo creo que esas cosas que si están en nuestro control la genética no está en nuestro control la opinión de la gente no está en nuestro control lo que existe en nuestro control es nuestro autocuidado y creo que eso es algo muy valioso para rescatar y ahí quería decirte otro punto y es que lo que ha cambiado mucho es que la belleza se puede comprar el paradigma de belleza también se puede comprar entonces tú te si tú te fijas sólo en la belleza realmente estás fijándote en algo genético importante para ti o sólo te estás fijando en una fachada que está poniendo esa persona oye qué duro que la belleza se puede comprar totalmente es cierto claro si yo lo veo con lo con las kardashians que son tan controversiales yo me alegré mucho cuando ellas este pusieron de moda este cuerpo más voluptuoso te voy a decir porque porque siento que hicieron un cambio muy fuerte en el en la industria de la moda y de la belleza de la de la mujer y empezamos a ver muchas mujeres hermosas reales en todo lo que son revistas en la televisión creo que eso fue muy importante pero ahorita están haciendo como una regresión a los 90 de la de la esquiniera entonces la belleza se puede comprar se puede comprar y la belleza no puedes estar cambiando tu cuerpo de acuerdo a la moda de belleza de ahorita porque lo que es bello hoy no será bello mañana ni lo que es bello en méxico es bello en dubai es no lo mejor es trabajar como dices en nuestra persona vamos a ver qué más dice dice a mí me gusta que me agrada lo que ves que es como agradable a la vista me importa la estimulación visual y el contacto con un cuerpo ataque atractivo o sea como que habla como la parte del tacto no sé que hay personas que no solamente es lo visual sino que también está el tacto pero pues nuevamente son gustos de cada quien o sea por ejemplo para esta chica o chico es atractivo para nosotros no lo es por eso te decía que el físico importa si importa que tú trates de ser tu mejor versión pero para alguien vas a hacer lo más bello del mundo y para otra persona no exacto exacto es muy subjetivo ya mira aquí nos dejan un buen tip nos dejan el tip de que la belleza es parte de los instintos que también podemos hacernos más bellos con el olfato el sabor y la personalidad que interesante voy a nuestra comunidad neta es gente bien pensante o sea porque si no nada más están muy acercados claro o sea también es como way todo es tu personalidad es también como el perfume que te pones como huele como te mueve cómo te mueve cómo te paras muy interesante y pues bueno les estaremos dejando más comentarios porque son un montón les estaremos dejando más comentarios ahí en los post del episodio pero creo que si pudiéramos concluir algo si tú pudieras concluir algo para la audiencia que sería este sería que que realmente la el físico no es determinante que es más determinante tu amor propio como te quieras este y lo que trabajes en en ti y que seas tú mismo ser tú mismo es la mejor arma de belleza que puede haber de acuerdo me encanta yo mi último consejo para la banda sería fíjate dónde pones tu valor fíjate en las personas con las que te está relacionando en dónde ponen su valor y si te quieres relacionar con ese tipo de personas que ponen su valor y la preponderancia más en cuestiones superficiales igual y si es lo que quieres está bien si es lo que quieres está bien pero fíjate realmente no cambies tu belleza para adaptarte a las valuaciones de las personas mejor adapta las valuaciones de las personas a tu belleza o sea mejor fíjate en dónde estás poniendo tú tu valor donde las personas con las que te relacionan ponen su valor y si es el tipo de gente con la que te quieres relacionar ese sería mi consejo así que bueno flamingos pues bueno nos puedes recordar tus redes sociales por fin este estoy como georgia pittlark en instagram y en tiktok ok perfecto pues mil gracias me encantó tenerte aquí gracias igual la verdad eres una mujer aparte de hermosa inteligente tú igual muchas gracias y pues bueno flamingos nos vemos a la próxima recuerden que aquí estamos en restaurante 13 volcán 150 la verdad está increíble este lugar como pueden ver evidentemente está divino nos encanta hablando de belleza hablando de belleza este lugar sí que es bello y pues bueno les recomendamos que se vengan a echar aquí su paellita sus marisquitos que se vengan a crudear a platicar de belleza aquí realmente la belleza importa déjenme en los comentarios nos vemos flamingos y y y y y y y y